¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿El lugar está brutal? ¿Está bien bonito? Sí. Básicamente, ya que ven las fotos, en el video, ¿qué te puedo decir? No me han votado todavía, obviamente, porque estoy grabando dentro de la concha. Está bien bonito. El diseño del hotel. Sí. Estoy buscando luces por ahí que ya no había visto. Eso es parte del trabajo, ¿verdad? Vamos a ver. Esto es para que te consiguen un par de trabajos y anuncios por ahí. Para que no digan que este es el chico del spray nada más. Que digan, no. No, eso no. No, ya. Ese es el breakthrough. Ya, pero hay más cosas, hay más cosas. Vamos a ver qué hacemos ahora. Pero definitivamente, si no han venido aquí a la concha, San Juan, J3. Está bien, bien, bien elegante. Ahí está el casino y una doña que después la pegue. Vamos a sacar la doña del camino. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos ahora. Vamos aquí por ahí.